Señora Moreno, en el debate el señor Maestro le ha hecho una propuesta de una adenda que no tiene el carácter de enmienda y que una vez más le digo que para que pueda ser considerada ha de ser aceptada por unanimidad, digo, no era el fondo, sino la forma. Por favor, ¿quiere pronunciarse? Sí, señor presidente.